Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Call of Duty World at War Ostias, francotiradores ya al final Ojo al dato Vale, estamos jugando chicos con la PPSH Pero esta vez Le hemos puesto Una ventaja Decadencia Uf, madre mía Reventado Me han cegado de una manera Hola, pues doble Doble Voy a tirarla aquí Voy a tirarla aquí Este muerto Perfecto Perfecto, bueno chavales PPSH en mano Es un subfusil Como ya sabéis Totalmente automático Esto es una Una reventadera que flipa Pero que flipa Y en este caso Lo que le hemos puesto Porque este arma tiene Una cadencia muy alta Le hemos puesto chavales Una ventaja De que tengan más Más cadencia, vale Así que bueno He hecho un prefire Pero no ha salido bien Me cargo a este Me cargo a este Que hay otro creo Muerto Vale, perfecto La artillería Vale Ya he dejado de la caer La artillería Vale Ahí hay otro Oh Que lástima Tío Que lástima Se me ha escapado Tío Bueno Estamos reventando La verdad Tanto lo que cabe Estamos destrozando A los bichitos estos Ahí Betty Cuidado Por ejemplo esa Cuidado No sé No sé ni cómo No me ha matado La verdad Vale Espeña para allá La conexión No es que vaya Muy decentemente Vale Tiramos esto Y me quedo sin munición Vamos Súper Súper rápido Tío Flipante Vale Dame esto Tienes una locura Con esto No me ha matado Ni uno Divertido Ay mira Me estaba campeando El cabro La conexión Tío Como estáis viendo Tengo dos Voy a dos barras Y si no Es lo mejor del mundo Pero bueno Vamos a intentar hacer Todo lo posible Este Es que Es que lo destroza ¿Sabes? La PPSH esta La destroza Tío Aquí hay un nota Bueno Tuve ese hombre Que sea ahí Espera 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 No Me han movido Cargo a ese ¿Ni nadie? Pues no Hostia Pensaba que había más gente por aquí Pensaba que había mucha más gente por aquí Pero He sido engañado He sido engañado Vale Vale Seguimos Tengo V Está la partida Como hackeada Y tal Pero Se puede Jugar algo ¿Sabes? Va Ese es buena Está apareciendo Por allí Vale Mi equipo Mi equipo destroza Tío Mi equipo destroza Muchísimo Pero mucho 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 Ya ni nadie aquí Si es que llego Tarda Tío Llego tarde Es flipante Las panzas de corre Que me estoy pegando No es normal Bueno Que falso ha sido eso Ah Que me ha acuchillado Hostia Tío Que el tío Me ha acuchillado ¿Dónde está? Está ahí Imposible Imposible Tío Con esta conexión Esta conexión Es falsa Mira, mira Me ha cambiado Esto de arma Tío Vale No pasa nada